Aleluya ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todos vos te verás Es mentira, no es verdad, que la vida hoy te da Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor Profecía se ha cumplido, otra forma de cumplirse está Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no tienes al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más Aleluya Aleluya Señor A ti en esta tierra muy eterna, la vida en el hombre Aleluya Jesús No pienses escapar de la ira del Señor No pienses escapar de la ira del Señor Profecía se ha cumplido, otra forma de cumplirse está Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no tienes al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada más Eres polvo y nada más Nada tiene, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Gracias Señor Gracias Señor Poderoso es Jesús Aleluya Señor Gracias por ver el video